¡Guarda! ¡Guardero! ¡Que gire, que gire! ¡Quédate, quédate! ¡Vamos pisos de cobre! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Así. Así, así, así. ¡Libre! ¡Vale, gore! ¡Fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, 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 fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 Ahora cambio Dale viejo, dale Casi igual, dale Vamos a reventarla, viejo Arriba, arriba Sí, lateral, lateral Dale, ahora acá Dale, dale, dale Dale, dale Abre, abre, abre Dale, dale Dale, dale Vamos solo, abajo viejo Espalda, espalda Vale, chico, dale Pasa acá Dale, dale, vamos viejo Juan, por ahí Sí Ahí 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 Juan, ahí Juan, ahí Juan. ¡Cinico, cinico, cinico! ¡Mata, tiralo! ¡Ojo la marca, ojo al fondo! ¡Mata, tiralo! ¡Vení a cabezcar vos! ¡Tranquilo! ¡Mata, entra! ¡Mata, entra! ¡Entra 2, entra 2! ¡Vale, cinico, cinico! ¡Anda, Nico! ¡Vien a... ¡Acompañémosle, chico! ¡Vamos, ¡vamos! ¡Vamos, toda! ¡Vamos, viejo! ¡Ven, ven! ¡Ven, dale! ¡Eh, eh! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Juan! ¡Mata, pula, anda! ¡Atrás! ¡Está cerca de 1, eh! ¡No! ¡Mano, mano! ¡OOOO! ¡No! ¡Vená! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Sí, vení! ¡Vení, vení! ¡Una! ¡Aquírala! ¡Vamos a la izquierda! 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 ¡Vamos a volar el cachoio ahí! ¡Vamos a volar el cachoio ahí! ¡Vamos a volar el cachoio ahí! ¡Cerca! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Arriba! ¡Limpio, limpio! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Tanquilo, tranquilo! Tranquilo, Fran! ¡Sí! ¡Un adelante! Pula, nota la alta, pula. Un pasito más. Pasenme si quieren uno más. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, de moda! ¡Eh, de moda! Me viene pegando pasados atrás. ¿Me está viendo? ¿Quién está haciendo? Me viene pegando atrás. ¡No, no, no! Me piso el 7, fue. ¡Wenny! ¡Wenny! ¡Fue, dale, fue! ¡Me arranco! ¡Fue! ¡Incho! ¡Vamos, dale! ¡Pare bien! ¡Vamos, vamos! ¡Párate bien de 5, 3! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡No pasa mitad! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!